Bueno y hablando de la doctora Claudia Schoenbaum, ella sigue su gira allá en el estado de Jalisco, ha hecho algunas paradas en distintos municipios del Bajío o allá en la Perla Tapatía y la precandidata de Morena a la presidencia afirmó que las postulaciones serán definidas mediante encuestas y no por negociaciones entre los miembros de los partidos de alianza y esto pues la doctora lo subrayó ayer que visitó Jalisco y aseguró que Morena está unido a nivel estatal. La aspirante a la presidencia de México dijo que si bien hace falta definir candidaturas en estas, no llevan mano. Los integrantes de esa fuerza política sí, sino que serán dedicadas por el pueblo y bueno con base en encuestas que lleva a cabo el partido. Decide el pueblo quienes son los mejores candidatos o candidatas, nadie tiene la atribución para definir a una candidatura. Dice, ni yo que soy la coordinadora, tengo esa atribución, ¿quién la tiene? El pueblo, así es la manera en la que nosotros trabajamos, comentó la doctora Claudia Schoenbaum luego de que se dio a conocer un audio en el que presuntamente Carlos Lomelín, ex candidato a la gobernatura de Jalisco y la presidencia municipal de Guadalajara, advierte que de no dejarlo elegir perfiles para las próximas elecciones, pues va a abandonar el espacio en el Senado que se le había propuesto. La doctora Claudia Schoenbaum asistió a una asamblea con la militancia de Morena en un hotel de la avenida Niños Héroes, donde previo a su reunión con la prensa platicó con Lomelín, no se dieron a conocer detalles pues de dicho encuentro. Esta información es del informador MX que nosotros aquí en Star TV Noticias le estamos dando lectura y bueno, pues estamos siguiendo desde luego las giras o las distintas giras que está teniendo la doctora Claudia Schoenbaum aquí en Star TV. Continuamos.